¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del aumento de jubilaciones. Está confirmado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El jubilatorio mínimo pasará de ser 25.922 pesos, mientras que la asignación universal por hijo y por embarazo llegará a los 5.163 pesos, beneficiando a 7.1 millones de jubilados y pensionados y a más de 9 millones de niños, niñas y adolescentes que perciben asignaciones universales o familiares. Se trata del tercer aumento otorgado mediante la ley de movilidad que permitirá a más de 16 millones de personas que reciben un aberto o asignación por parte del ANSES, tener un poder de compra superior al de la inversión proyectada para los primeros 9 meses del año. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.